Colo Colo tiene la intención de darle un salto de calidad al equipo, por lo que una de las ideas es comenzar a deshacerse de aquellos jugadores que no cuentan con la regularidad esperada. Es por lo mismo que ya se comienza a ver de reojo los posibles candidatos a salir. Según informaciones Pablo Parra es uno de los que no estaría dentro de los planes del cuerpo técnico y buscarán su salida a mitad de año. La idea es clara, venderlos para poder tener más fondos y asicias que se cumple la palabra invertirlo en futbolistas que le den un plus al equipo. Lo de Parra se puede entender fácilmente ya que las lesiones no han permitido que demuestre sus capacidades y virtudes dentro de la cancha. Esta temporada casi no ha sido considerado por Jorge Almirón, ya que ha disputado solo dos partidos en el campeonato nacional. Eso sí en ambos fue titular, pero su desempeño ha dejado bastante que desear. Es esto lo que hace perder terreno a Pablo Parra y se comienza a dilapidar su estadía en Macul, una que ha estado marcada por la intermitencia. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.